Bueno, estamos acá en Ciudad Deportiva con Cardoza. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno verte en selección. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy contento por la confianza que me da el cuerpo técnico y por estar acá. ¿Te sorprendió un poco la convocatoria? Por el momento que atravesamos con el equipo probablemente que sí. Creo que en lo personal venía haciendo bien las cosas. Y bueno, la verdad muy contento, como decía, por estar acá y por la confianza que me da el cuerpo técnico. Claro. Bueno, junto a Marco Domínguez creo que son de los pocos que sobrevivieron de las, digamos, de las convocatorias anteriores y demás. Creo que algo bueno se hizo, ¿no? Sí, bueno, tuve la oportunidad de jugar contra Jamaica, contra Islandia. Bueno, creo que siempre que uno viene acá es muy bonito, muy satisfactorio. Y bueno, siempre trato de hacer bien las cosas. Y como le decía, muy contento por estar acá, por la confianza que me da el cuerpo técnico. Y bueno, trataré de respaldar esa confianza. Bueno, hablabas en la introducción un poquito de la situación de tu equipo. ¿Cómo estás anímicamente? ¿Cómo venís a selección? No, bueno, con el equipo creo que estamos pasando un momento complicado. Creo que tenemos un buen equipo para no estar ahí en la posición que estamos. Pero bueno, ahora estoy aquí. Bueno, trataré de aportar mi granito de arena y bueno, venir a sumar. Me imagino que pendiente del equipo de Xela, pero obviamente con el chip acá, ¿no? Sí, bueno, creo que, como le decía, estamos pasando una situación fea, se podría decir, en Xela. Pero bueno, ahorita pensando en selección, en los partidos que se vienen y tratar de hacer bien las cosas. ¿Te ilusión estos dos partidos, Ecuador-Venezuela? Sí, la verdad creo que, como le decía, estar acá en selección, bueno, es un sueño de niño y bueno, representar a mi país creo que es un orgullo para mí. Y bueno, trataré de hacer bien las cosas si me toca sumar minutos. Claro. Partidos exigentes, ¿no? Creo que pensando en la eliminatoria, ¿esto cae re bien? Sí, bueno, sabemos que son dos rivales muy fuertes, que han crecido mucho futbolísticamente, pero bueno, como le decía, creo que estos partidos vienen a sumarnos a nosotros. Son partidos que se juegan diferente a lo que jugamos acá y bueno, trataremos de sumar y bueno, aprender para los partidos que se vienen después. Claro. ¿Ya habías convivido con la gran mayoría de jugadores acá en selección? Sí, creo que tengo tres, cuatro convocatorias acá y bueno, la verdad, contento con el grupo que hay y creo que desde la primera vez que vine me han tratado bien. Bueno, de los partidos que has jugado, ¿qué te ha pedido el profe? Obviamente el encarar, el jugar por la banda, ¿qué es lo que te ha pedido? No, sabemos que en selección se juega diferente, creo que el fútbol es más intenso por los rivales con los que jugamos. Bueno, el profe me ha dado mucha confianza desde la primera vez que vine y bueno, siempre me pide que tenga esa confianza para soltarme y hacer las cosas que él cree que yo pueda hacer bien. Tácticamente, ¿dónde te sentís más cómodo? De extremo. De extremo. De los dos bandas. Sí, pero no te cuesta marcar, ¿no? Porque vemos que bajas y colaboras también. Sí, tuve un paso en Xela que jugué un torneo de carrilero izquierdo y bueno, creo que me ayudó un poco a defender. Pero se corre mucho en esa posición, ¿no? Sí, sabemos que carrilero prácticamente se juega sin extremo, uno tiene que ser extremo a la hora de defender lateral, pero bueno, la verdad, muy contento por lo que he vivido y lo que estoy viviendo ahorita. ¿Y cuando te toca jugar de extremo, qué te gusta más, centrar o encarar, tirarte en diagonal? Bueno, creo que me gusta tener la pelota en los pies, asociarme con mis compañeros por en medio y bueno, centrar y bueno, si quedo frente a la portería poder definir yo. Claro. ¿Qué sentís de jugar en Estados Unidos? ¿Cómo se siente? No, es muy bonito. El profe me dio la confianza de entrar de titular contra Jamaica y bueno, cantar el himno y ver toda la afición. Creo que no hay palabras para describir lo que se siente. Mucho paisano, ¿eh? Sí, creo que yo soy de Joyabaj el Giché, la mayoría de la gente de ahí tiene que viajar a Estados Unidos y bueno, ahorita en estos partidos que he ido he podido compartir con amigos con los que estudiaba y bueno, creo que es muy bonito para mí vivir eso. Claro, y obviamente al verte acá cumpliendo tus sueños de selección y verlos a ellos bien, pues obviamente es bonito, ¿no? Sí, como les decía, he compartido ahorita en estos viajes con compañeros con los cuales estudiaba, con los que soñábamos con jugar. Bueno, a mí se me va la oportunidad y bueno, la verdad muy contento de haber sido contigo, es con mi familia que siempre me ha apoyado. Bueno, que todo te salga bien en selección, que sea para bien esta fecha FIFA, un gran abrazo y gracias por la plática. No, a ustedes, gracias. Gracias.